¡Hola Michiros! Yo soy Michi y bienvenidos a mi canal Michiro. En esta ocasión les traigo cuatro ideas de casas de navidad, dos casas y dos mansiones, gracias a unos suscriptores del grupo de Facebook Michiros. Yo hice una dinámica y ellos fueron los que ganaron. La primera casa es de Efraín Corral. Es una casa muy sencilla, él tomó una plantilla que podemos comprar en nuestro juego y él la remodeló y colocó los objetos navideños. Cabe resaltar que algo que me encantó de este diseño de esta casita fue que la realizó con pocos recursos y él logró hacer una casa navideña. La verdad es que me gustó mucho y lo felicito. Muchas gracias por participar y les voy a dar el tour por dentro de esta casita porque tal vez les da muy bonitas ideas para sus diseños. Y vamos a entrar a esta casita. Por fuera quiero decir que me gustan mucho los venaditos en la entrada. Creo que se ve un detalle súper lindo. ¡Gracias! 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 realizó una mansión. En realidad es una mansión muy bonita, muy grande para una familia muy numerosa. De verdad que esta mansión tiene muchos detalles que me gustaron muchísimo y le doy muchas gracias a María por participar en mi dinámica y ser una de las ganadoras. Les voy a mostrar el tour de esta hermosa mansión. Gracias por ver el video. 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 Joy to the world. Gracias por ver el video. Joy to the world. Gracias por ver el video. No. 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 ¡Gracias! 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 El tercer diseño viene de parte de Paola Capa. Ella realizó también un diseño en un solar grande, pero realizó una casita de un solo piso. Una casita relativamente sencilla, pero totalmente funcional y completa. Ella colocó todas las ventanas navideñas y todos los objetos navideños dentro de esta hermosa casa. Espero que todas estas ideas te ayuden para tú hacer tu propia casa en tu ciudad. No olviden que juntos estamos en búsqueda de la ciudad perfecta. Y lo hacemos solo con tu ayuda. Vamos a ver esta casita por dentro. ¡Gracias! 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 El cuarto diseño es gracias a Diana Celada. Ella también hizo una mansión. Aquí les presento la mansión que ella construyó con mucho cariño para todos para darles muchas ideas. Si es primera vez que ves alguno de mis videos, bienvenido, bienvenida a esta gran familia de Michiros Te invito a que te suscribas y a que toques la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo Por favor regálame un lindo like si este video te gustó Muchas gracias a Dayana y a todos los que participaron en mi dinámica en el grupo de Facebook de Michiros Muchas gracias por ver este video hasta el final Los dejo con el tour We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year Now bring us some Figgy Pudding Now bring us some Figgy Pudding Now bring us some Figgy Pudding And bring it out here The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some so bring some out here The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year The tidings we bring To you and your kid We wish you a Merry Christmas And a Happy New Year 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 Amén. 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 Amén.